¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos muy contentas de recibirlos otra vez en este programa de Telemedia, tu vida, tu universidad. Esperamos que se la hayan pasado muy padre esta semana tan amorosa, tan romántica, que el miércoles fue San Valentín. Esperamos que hayan recibido muchos regalos, abrazos, cartitas entre sus amigos o incluso entre sus parejas. Y si no, pues nosotros les mandamos un gran abrazo para que, pues, también nos acompañamos entre nosotros. Yo soy Caro Martínez. Yo soy Isis Ailet. Y bueno, como decía Caro, esta fue una semana muy amorosa. El miércoles pasado fue el día de San Valentín, así que esperamos igual que hayan recibido muchos regalitos por ahí, que se la hayan pasado excelente entre sus amigos, que hayan recibido cartitas y pues también incluso con sus parejas, ¿no? El día de hoy recibimos a Monse Amaya, coordinadora de la sección de Rema en este programa, para que pratiquemos un poquito más de qué trata este programa y también unos datos por ahí de San Valentín. Bienvenida, Monse. Hola, muchas gracias por traerme, recibirme. Yo feliz. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te la pasaste ahorita en el San Valentín? La verdad, muy bonito, muy sencillo también en Galentines, con mis amigas, comer, divertirme, pasarla bien. Y bueno, también cayó entre semana, entonces trabajar. Trabajar aquí en Rema. ¿Por qué no nos cuentas? No sé si tú sepas un poquito sobre el significado, pues, de esta festividad. Pues que todo el mundo, pues, la pasa súper padre, ¿no? Si tengas pareja o no, pues yo creo que siempre es como el detallito de, ay, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te la pasaste? O vamos a salir, vamos a vernos y todo esto. ¿Tú sabes un poquito más sobre, pues, el significado real o del nacimiento de esta festividad? Pues no sé si fue el nacimiento, yo creo que hicieron que coincidieran las fechas y un poco de publicidad y mercado. Pero sí, San Valentín fue un mártir, que es algo que muchos no saben, dicen feliz San Valentín, pero es algo que también celebramos en la iglesia. Fue un mártir que murió por cazar a jóvenes, muchos jóvenes también que eran militares y que no se les permitía cazar, ¿no? En tiempos en Roma, porque todos los que creyeran en la fe cristiana, pues, para afuera. Entonces, este sacerdote se dedicaba a cazar a escondidas, a parejas jóvenes y también hasta o sea, ahí, no sé si registro, pero algunas personas dicen que también fue capaz de hacer milagros, que curó a una niña que no podía ver y que después vio, o sea, fue un gran personaje y que sí, murió torturado, entonces, y murió el 14 de febrero. Entonces, se puso esta fecha como el día de San Valentín, que es una celebración al amor. Pues, qué bonito, la verdad, porque, pues, yo creo que justo como dices antes, pues, era como de, ay, ¿cómo me voy a casar? Que si no puedo y así, ¿no? Entonces, que este padre tuviera como la iniciativa de decir, oye, pues, si se aman y quieren estar juntos, pues, vénganse, o sea, aquí escondidas, así como, no sé, como amor prohibido, me lo imagino, ¿no? Entonces, está, para empezar muy romántico justo y, pues, la verdad es una festividad que también se ha convertido como, pues, es muy explotada, justo como decías, del, de, por la mercadotecnia, por las empresas que, pues, ves los chocolates, o sea, te los venden al doble, las flores también están carísimas. Pero a mí sí cómprenme chocolates. Sí, o sea. Deportan las caras. Exacto. Pero pero si es como de, ay, pues, es que, o sea, me puedes dar un chocolate todo el tiempo y así, ¿no? Pero yo creo que para las parejas, la verdad, yo tengo pareja y la verdad sí es como de, ay, pues, yo la verdad sí quiero mis chocolates y mis flores, aunque te cueste millones más. Me parece muy bien. Entonces, pues, sí, la verdad es que se, esperamos que se la hayan pasado todos, este, súper bien, recorren, pues, también este significado, yo creo que siempre muy importante recordar el significado de las festividades que todos realizamos, independientemente de la mercadotecnia y de la, de toda la, de, pues, del relajo, ¿no? Y bueno, Once, ¿por qué no nos platicas? ¿Qué es Rema? ¿Qué hacen? Bueno, pues, yo creo que ya se preguntaban que por qué mencionaba algo de un mártir, que quién mencionaría que San Valentín realmente era un sacerdote. Pues, bueno, yo soy Moncia, ya me, ya me presentaron un poquito, pero yo trabajo aquí en la Universidad de Anahuac como coordinadora de pastoral. Para muchos es como, ¿qué, qué es eso de pastoral? No hay borregos en este lugar. ¿Cómo funciona eso? La verdad es un área muy bonita que, como todos ustedes saben, esta universidad se dedica, tiene ideales de humanismo cristiano. Y el área que se dedica a eso, acompañamiento, a toda esta parte espiritual, lo hace pastoral. Desde las misas que tenemos todos los días hasta tener gente que se dedica tal cual a estar y escuchar a las personas, todo eso lo hacemos nosotros. Es un área muy bonita y de bienvenida a todos. A diferencia, tal vez, de programas de excelencia que también tenemos en la universidad, como Vértice y el Programa B para preuniversitarios. No es un programa de excelencia, nadie te hace ninguna prueba para, para entrar a pastoral, no tienes que hacer nada, ni eres llamado, sino que es un lugar donde cualquiera es bienvenido por ser parte de esta comunidad. Entonces, es lo que más me gusta de mi trabajo, ese sentido de bienvenida. Sí, a mí, la verdad me parece que justo es un área que también representa algo esencial, ¿no? De acuerdo a los valores de la escuela, principalmente. Pero me gusta que sea como este espacio para que cualquier persona que esté interesada como en acercarse un poquito más a este tipo de temas, a lo mejor religiosos, o simplemente como que brindar cierto servicio, porque es más o menos las actividades que realizan, ¿no? Entonces está padre como que sea todo esto así. Y a mí me gustaría saber de qué manera apoyan ustedes a los alumnos, cuál es su rol dentro de la universidad en sí. El primer rol, y aunque ya lo mencioné, lo repito, nunca va a quedar lo suficientemente claro, es estar. Que sepa el alumno que tiene alguien en quien contar. O sea, que puedes llegar y que está en la oficina. El padre Sergio, para quienes no lo conocen, pero esa certeza de lo quiero ir a buscar a su oficina, quiero ir a platicar con él, me quiero sentir acompañado. Es estar. Yo creo que la principal función es esa. Después de eso ya vienen cosas tal vez un poquito más prácticas. Nosotros también aportamos a la universidad varios programas, proyectos bonitos, también de acogida, pero también para dar, porque teniendo gente tan tan maravillosa, tan capacitada, alumnos con tantas ganas, con tantas buenas ideas, ¿dónde pones todos estos frutos? Bueno, más bien, ¿dónde pones todas estas fortalezas para obtener frutos? Tenemos apostolados, que es como nuestra versión del voluntariado, por así decirlo. ¿Para qué? Para que el alumno se pueda sentir útil, hacer algo por el bien. O sea, verdaderamente entregarse para un propósito bueno, nosotros también damos los medios para que los puedan cumplir, los puedan hacer. Tenemos desde visitas a reclusorios, también los viernes en específico hay algo que se llama tortatlón y se ponen a preparar tortas afuera de Torre 1. Maravillosos porque nadie sabe qué hacemos con esas tortas, piensan que nos las comemos o algo por el estilo. Pero realmente después nos vamos a las áreas de hospitales para todas estas personas que están esperando a sus pacientes, que no los han visto en días, no tienen dónde dormir, no han comido y les vamos a dar un lunch, que es realmente un pretexto para que se sientan acompañados, ¿no? Todas estas personas que se sienten solas en un momento de mucho estrés, también nosotros lo hacemos. Tenemos a nuestros clowns de contagio alegría, que también Carito sabrá mucho de esto, pero si vieron Pach Adams, ponerse una naricita roja y salir a hacerle el día a una persona, hacerlo reír, sentirse bien, feliz, es lo que hacemos en contagio alegría, los capacitan y todo no es así como que aleatorio ni nada, sino que se forman para verdaderamente hacer feliz a los demás, lo cual se me hace una inspiración hermosa. Tenemos, aparte de apostolados, también hay un poco de programas de formación que sabemos son necesarios si quieres hacer tu primera comunión, tu confirmación y así, también lo tenemos pues disponible en Pastoral, es algo muy bonito y también esa puerta abierta a sugerencias. Hay muchas personas que dicen, oye, es que fíjate que necesito esto, este, los foráneos, es que, qué difícil es ir a misa, queremos ir a misa, cómo, cómo podemos hacer para que nuestra comunidad no se sienta olvidada. Todo esté a puerta abierta para sugerencias, también es parte del Pastoral, es responder a los demás y hacerlos sentir parte de él. La verdad. Sí, la verdad, yo creo que, bueno, yo soy un poquito parte de, de esta parte de, de Rema y la verdad sí es cierto que es como una, como, o sea, yo creo que hasta llegas a un punto que dices, es como una familia aparte, ¿no? Como una nueva familia y, y muchas veces lo confundimos y decimos, es que Rema, pues nada más te vas a ir a encar y a rezar y así, ¿no? Pero la verdad es que tiene también muchas integraciones, este, en sus diferentes apostolados, como decías, y, y siempre están, o sea, yo luego es como de, ay, este, carito, ¿cómo estás? Y siempre es como de, este, o sea, de verdad en Rema van a encontrar un espacio donde ustedes pueden ser ustedes, este, y si necesitan algo justo están los padres, o si no quieren como algo tan, luego uno dice, ay, es que cómo voy a hablar con el padre, o sea, o con la consagrada, ¿no? Es como de, ay, qué miedo, ¿no? ¿Qué me va a decir? O me va a súper juzgar y así, ¿no? Pues también hay laicos, o sea, también estamos, o sea, los mismos becarios que también estamos ahí como de, que incluso no somos solamente becarios, nos hacemos amigos, y es como un espacio donde cualquiera puede ir, está, pone luego el futbolito, seguramente los que están aquí en Campus Sur, este, han de saber muy bien sobre el futbolito, entonces la verdad es que sí, es un espacio muy padre, este, pero porque también no nos cuentas, ¿tú cuál, ¿cuál crees que sea así como su rol más importante? O sea, ¿cuál de todo lo que nos acabas de contar, qué es lo más importante que Rema hace para la universidad? Ser una imagen de cariño, la verdad, ser una imagen de confianza, así como lo estabas diciendo ahorita de, ay, es que quiero buscar a alguien y qué pena estar con el padre, o tal vez, no, tal vez hay veces que en una situación de necesidad, oye, quiero hablar con un sacerdote, ser esa, esa persona que sin una actitud de juicio te va a escuchar y quiere estar ahí para ti, o sea, es verdaderamente para lo que está, digo yo, mi vocación, o sea, soy laico, no soy consa, para todos los que también tenían esa pregunta, porque me lo hacen muy seguido y luego traigo faldas y como antes las consas usaban faldas, oye, Monta, ¿tú eres consa? No, no soy consa, pero como también esa persona, es importante tener esa, esa mirada de alguien como yo me puede escuchar. Este semestre es muy fuerte para nosotros, tenemos muchas actividades, igual algunas que ya pasaron, tenemos próximamente, esto es la siguiente semana, la semana que está empezando más bien, es que es jueves, es jueves 22 de febrero, tenemos el Faith Fest, para los que han visto que se están vendiendo boletos, qué es esto, un póster, qué es el Faith Fest, es un momento de adoración acompañado por un concierto, va a estar muy padre, va a ser aquí en Campo Sur el 22 de febrero a las 7 de la noche en la explanada central, todos son bienvenidos, estamos en Rema, también en la sección de jóvenes en Krell, se están vendiendo boletos y queremos realmente que todos sean parte, una razón por la cual también queríamos que fuera algo visible y tal vez hacerlo en un lugar por el que todo el mundo pasa, es para que se sientan llamados, ¿no? ¿A qué es esto? ¿Por qué todas estas personas se reúnen con un mismo motivo? ¿Qué es esto? ¿Qué es este concierto? ¿Por qué allá al frente allá hay algo? Nada, es también para generar tal vez un poco de curiosidad, precisamente para todas estas personas que tú mencionas muy bien, tal vez les da como un poco de inseguridad y pena y tal vez solo algunas personas son parte, no, queremos que se entienda que es para todos, o sea, el otro día en el VIEW a mí me tocó presentar el programa de Pastoral y me regañaron porque dije, ay sí, somos los mochos de la universidad, se me hizo fácil decirlo, dije, no Montse, ¿por qué van a pensar que solo es para mochos? Y no, para nada, todas estas actividades son para todo mundo, se viene también una temporada fuerte, cuaresma, con el fin de la cuaresma, misiones, Semana Santa, tenemos muchísimas cosas que hacer, siete días full de entregar el corazón, de irte con todas tus amigas, ponerte un paliacate y regresar con los pies desechos después de haber llevado una buena noticia a todos, entonces los esperamos, si están interesados en inscribirse, vengan, no pierden nada incluso en preguntar y se van a ir con chavitos de su edad, o sea, los niños se van con sus amigos y las niñas con sus amigas, entonces no es nada muy fuera de lo común, tampoco se lo vayan a imaginar y también tenemos una peregrinación a la Basílica de Guadalupe el 28 de febrero, va a estar padrísimo, salimos de los dos campus, en campus norte, tanto en campus sur, salimos 8.30 y nos llevan unos camioncitos y a partir de algún punto nos vamos todos caminando para ir a festejarle a la morenita, entonces también muy invitados. Sí, justo, y aparte de esas actividades, siempre tienen actividades recurrentes, ¿no?, que son cada mes, como la de REACH, bueno, contagia, pero pues contagia necesitan una capacitación, es anual, por si les interesa, pero ¿por qué no nos platicas, por ejemplo, de REACH? ¿Qué hacen ahí? Porque, pues a lo mejor uno no está como tan metido todavía o hay gente que todavía está como de, vemos, vemos y me voy de misiones, porque misiones es a lo mejor una experiencia un poquito más fuerte, un poquito más, pues, intensa, pero sí es como, si gustan acercarse, ¿por qué no nos platicas, por ejemplo, de REACH, de VICO, VICO Valores, también está VICO, donde van, pues, con niños y también está Tortatlón, ¿por qué no nos cuentas un poquito de esas actividades? El Faithfest, ¿no? Más recurrentes. Justo, más recurrentes, el Faithfest es anual, justo una vez al año van a ver este, esta adoración, concierto, pero los que sí son mensuales, REACH, justamente, vamos a un reclusorio en, bueno, está muy lejos, no les voy a decir, listo, pero, o sea, no tan lejos en la Ciudad de México, pues, pero yo soy la peor persona para darles indicaciones, y se va una mañana, no se van todo el día, sale de aquí una camioneta de la universidad, y se van con un objetivo en específico, hay cuatro visitas, una enfocada a psicología, otra es una visita espiritual, otra es una visita junto con derecho, y otra es de acción social, nos acompaña SUA, y se hacen diferentes tipos de apoyo a estas personas que están dentro, entonces, en el apoyo jurídico van personas que los pudieran asesorar, que les pueden contestar preguntas, en el psicológico, lo mismo, va en ese ámbito, el espiritual, todo esto de, yo estoy aquí para escucharte, y, y nada, eso es uno de los mensuales, también Tortatlón es mensual, Contagia y Alegría es anual, y Vico Valores también, más o menos, como dos veces al semestre, visitan niños para enseñarles de valores, tienes que tener esa sensibilidad para decirlo a un niño, tienes que explicarle, ¿no? ¿Qué es hacer el bien? Sí, porque apenas se está aprendiendo. Es un trabajo muy hermoso, y la verdad es que nos inorgullece mucho poder contribuir de cualquier manera con estos apostolados. ¿Un minuto, chicas? Pues muchísimas gracias, Monse, por venir a compartirnos toda esta información, la verdad yo creo que es de mucho valor para la universidad, para los alumnos, para todos los que están escuchando este podcast, y me gustaría que nos compartieras las redes de Rema, para que también lo sigamos por ahí. Sí, por favor, si están interesados en alguna de estas actividades, nos pueden seguir en Instagram, la red social se llama Rema-UAS, U-A-S, y nos pueden seguir, ahí están todos los anuncios, nos pueden también mandar mensaje, sin ningún problema. Va, perfecto, muchísimas gracias, Monse, de verdad fue un gusto tenerte aquí. Nosotras tenemos que cerrar esta sección, pero nos vamos a unicharlas, recuerda que esto es The Old Media Podcast, tu vida, tu universidad. The Old Media Podcast También nos pueden escuchar en Spotify, ya sea como Tell Media o Unicharlas, si solo quieren ver este bloque. Así es, y pues bueno, recuerden que además ya nos pueden escuchar también en YouTube, en Spotify, ya los hemos estado leyendo por ahí, también que muchas personas nos han enviado mensajes, estamos muy felices de que les esté gustando todo lo que estamos haciendo. Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. Sí, mire, hoy, hoy venimos de acuerdo a la ocasión. Hoy traemos flow, traemos mucho flow enamorado, mucho flow de amor, muchos corazones, muy rojo, muy espirituales del amor. Sí, 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 el pasado miércoles fue el 14 de febrero, la verdad yo me la pasé increíble, disfruté muchísimo también la feria de San Valentín que hizo CESAL, tuvo 10 de 10. Padrísima. Entonces, pues sí, queríamos platicarles un poquito, hacer nuestro especial de San Valentín, que platíquenos, o sea, ¿cómo pasaron sus San Valentín ustedes? ¿Tú cómo lo vas a pasar, Cam? ¿O cómo lo pasaste? Pues no sé, fíjate que está un poco peculiar por todas las cosas, nunca he hecho realmente algo importante en San Valentín, o sea, no sé, como que yo lo tomo más como estar con mis amigos, siempre regalarles cosas a mis amigos y curiosamente ya llevo tres años con pareja en San Valentín, o sea. Dichosa y afortunada. Sí, bueno, diferentes parejas, no es la misma, pero si es que es un poco que llevaba tres años y pues no, es diferente. Pero tres años pasamos a Valentín con Ania. Exacto. Entonces, pues sí, ha pasado, pero realmente como que nunca le he prestado así como de guau, es lo mejor de la vida. Pero pues está lindo, o sea, es como un día más para decirte cosas bonitas y ya, ¿no? Que en realidad, pues no sé qué tal vaya a estar como el siguiente año, no sé qué esperar, o sea, no sé. Realmente no lo pienso mucho, o sea, no lo planeo, que se va a ser muy inesperado. No sé, yo siento, o sea, no, yo no tengo pareja, entonces sí, siempre lo he pasado como con amigos. Creo que la única vez que pasé un San Valentín fue cuando estaba en secundaria, que sí tenía novio. Entonces, o sea, de que ya de ahí en fuera, o sea, he pasado todos los San Valentines normal, o sea, como que un día más. Está padre porque siempre le regalo cosas a mi hermana, o sea, sí soy de darle sus rosas, sus flores favoritas y así. O sea, me gusta consentirle a ella porque pues está chiquita, entonces me toca consentirla antes de que el novio la consienta. Claro, para que vea que no merece menos. Sí, 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 y ya, o sea, la verdad es que también me gusta mucho venir a la escuela a regalar como cositas, cartitas, yo soy mucho de cartas, me encanta hacer cartas, entonces siempre les ando regalando cartas a mis amigos y así, pero no, como tal no hay un plan este año. Pues a mí siempre me pasa como que mi mamá y mi papá siempre es como, ay, feliz San Valentín, y me regalan algo, ¿no? Y así es, es como lo que me pasa más que nada, que mis papás ya sé que siempre me van a regalar algo, ¿no? Pero pues es que aquí entra un poco el tema, yo siempre metiendo acá el drama, pues de que realmente pues San Valentín es como más para, ¿cómo se llama eso? Como una estrategia, ¿no? Ah, sí. Para que la gente venda cosas, porque, o sea, realmente, bueno, pues a mí me pasa en esta ocasión, yo tengo una relación a distancia, ¿no? Entonces es un drama como el que la gente te esté diciendo, ¿y tú qué vas a hacer? O ¿y te van a regalar algo? O sea, es que realmente no saben el drama que es, que eso suceda, ¿no? Una carta virtual. No, o sea, una conversión de dinero realmente a mí sí se me hace algo muy, muy pesado. Te gastas a lo mejor el doble en cosas que serían súper baratas, ¿no? Entonces yo lo entendería totalmente. Y son cosas muy complicadas que a lo mejor por la presión de las personas que te están ejerciendo, sientes que necesitas hacer algo o que te necesitan hacer algo. Entonces esas cosas es como... Sí, no, no aplica mucho. Exacto, que te estén preguntando, ay, San Valentín, ¿qué vas a hacer? O que no sé qué, o ¿qué vas a regalar? Y yo así, es que no sé, o sea, esas cosas que pasan. Creo que también forman parte como justo de la mercadotecnia que nos están haciendo. Y, bueno, evidentemente, también ayer estaba viendo un TikTok donde están hablando un poquito al contrario, el no tener pareja en San Valentín, que también le baja la autoestima a muchas personas, que los hace sentir mal. Y yo dije, pues, o sea, bueno, no sé, a mí nunca me ha pasado eso. Bueno, es que también llevo mucho tiempo que no paso San Valentín sin pareja, ¿sabes? No, no, pero yo viendo el otro lado, que yo mucho sin pareja, o sea, como que uno, o sea, como que te vas acostumbrando, pero siento que es más en las personas que no saben estar solas, ¿sabes? O sea, como personas que están tan acostumbradas a tener una pareja, que tal vez en San Valentín que no tienen es como, pues, raro. Pero regresando al tema que tú decías de la presión que hay en ese día, hay muchísima. O sea, hay mucha gente que se declara el 14 de febrero y a mí se me hace una fecha terrible para declararte. No, sí es una fecha terrible. O sea, no. A mí nunca me ha pasado. A mí me han terminado un 13 de febrero. Eso sí fue chistoso. Eso fue chistoso. Pero nunca, nunca se me han declarado un 14 de febrero. No, o sea, las fechas que se me hacen terribles para declararse, apúntenle, es 14 de febrero y tu cumpleaños. El cumpleaños. Y su cumpleaños. No, no hagan eso. No, 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 no. No, 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 es súper out. Es como quitar una fecha importante para ponerle una fecha que nada que ver. También casarse en el 14 de febrero. ¿Qué opinas de eso? No, o sea, tiento que no. Yo preferiría todavía casarme el 14 de febrero a que mi fecha de aniversario de noviazgo de noviazgo sea el 14 de febrero. Yo preferiría eso. Yo siento que no. O sea, yo, o sea, para mí sí es un rotundo no el 14 de febrero. Sí, a mí no me gustaría, pero pues es menos peor. Sí, no, o sea, como que sientes que es una fecha especial. Entonces, mira, que sea tu aniversario y tu fecha especial del 14 de febrero. Pero aquí, por el otro lado, hay personas que cumplen años el 14 de febrero. ¿Cómo les irá a esas personas? O sea, no. Mi querido amigo César, te amamos. Te queremos tanto. Te mandamos un abrazo, un beso. No sé, no sé qué se sienta. O sea, que, bueno, bueno, no, olvídalo. Sí sé qué se siente. Yo también nací en una fecha festiva. Yo cumple años el 31 de octubre. Entonces, pues, realmente no es gran cosa. O sea, siento que a lo mejor el cumpleaños el 14 de febrero, pues, para la novia está fácil, ¿no? Se ahorra el regalo. Exacto, no es como que vaya a dar dos regalos, ¿no? Creo que es lo único que creo que cambia. Porque, en general, a mí me encanta cumplir en una fecha así. Porque, pues, la gente hace fiestas, la gente, pues, se dedica como que a ellos mismos a organizar sus planes y ya está padre. Que siento que son dos fechas diferentes. O sea, siento que el 14 como que sí la gente lo, no sé, como que lo alza muchísimo, como que le dan muchísima más importancia que otras festividades. O sea, siento que entre el 14 de febrero y Navidad, ahí se van. O sea, que siento que la gente la hace. No, es que sí, yo siento que es la presión. O sea, es la presión de que te digo que la gente está así como, es que tengo novio, es que no tengo novio, y es que me van a regalar, y es que no me van a regalar. O, y es que conseguiré, conseguiré novio para el 14. O sea, son esas cosas que te digo que realmente como que madurando, te das cuenta de cómo realmente no es tan, tan importante a veces. Sí, no, o sea, como que sí es una fecha donde se le mete mucha presión a las personas, que tal vez hacen muchas cosas por impulso. O sea, porque hay muchas parejas que empiezan a salir, que por el impulso de no pasar el 14 de febrero, y pues sale mal. O sea, realmente no es como que les vaya muy bien, que digamos, bueno, o sea, según las que hemos visto en ese caso. Pero, por otro lado, siento que, no sé, como que hay regalos muy clichés, o sea, como que ya muy repetitivos, ¿no? Ay, fíjate que a mí me encantan los regalos repetitivos, o sea, mis flores favoritas siempre han sido las rosas, ¿no? Sí, 100%. Las rosas, pero a mí me encantan las rosas, también las rosas negras, soy fanática de las rosas negras. Nunca me han regalado rosas negras, ahora que lo pienso, yo me he autorregalado rosas negras. Una vez en mi cumpleaños me autorregalé unas rosas negras. Complicadas de conseguir. Pero en general, o sea, me gustan más otras flores, también, ¿no? Pero en general a mí no me molestaría si me regalaran rosas en San Valentín. Bueno, chocolates, o sea, no me los puedo comer, pero me gustan, o sea, me gustan. Pero siento que hay algunos, o sea, siento que el regalar como cosas así, o sea, son como de último momento. O sea, se aprecian y se agradecen, a mí me encantan las flores, me encantan los chocolates. Pero siento que a lo mejor de que dicen, ay, pues ya rápido un peluche, y así. Como que digo, no, mano, o sea, ¿tuviste todavía un buen ratote para pensarle? O sea, hay muchas veces que damos muchas indirectas de lo que queremos. Y no son cosas como carísimas, ¿no? Pero, o sea, sí, fíjense muy bien en los gustos de su pareja y háganlo más especial. O sea, de por sí el día es especial, háganlo aún más. Sí, 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 yo creo lo mismo, que es importante que, bueno, a lo mejor no necesariamente, no necesariamente regalarle cosas que cuesten mucho dinero. No, 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 o sea, ni al caso. Nada más con que sea algo lindo o algo significativo. Creo que es importante, creo que es bonito hacer eso, dar un detalle y, pues simplemente así como decía Vale, ¿no? Una carta que a lo mejor te va a hacer sentir más bonito que otra cosa, ¿no? Sí, claro. Sí, no, y que complementes, no sé, si compraste unas flores. Ah, pues acompáñala con una carta, ¿no? O sea, bueno, a mí las cartas se me hacen maravillosas. A mí me encanta darlas, me encanta recibirlas y, de verdad, yo tengo mi caja llena de cartas que me han dado. Yo sí guardo todo eso, así soy de guardar las cartitas. Porque, pues, son momentos especiales, ¿no? Pues sí, son cosas muy bonitas que pasan y fíjate que justo me acabo de acordar de otro momento que pasa mucho en San Valentín, que son las fiestas de semáforo. Ok, sí. Esas son buenas. Donde todo el mundo va y son de San Valentín y te pones pulsera verde, amarilla o roja. O los vasitos también. Eso creo que es un plan, a mí me gusta ese plan de San Valentín. Son buenos planes. Hay que hacerla, deberíamos de hacerla. Deberíamos de hacer esa. Yo el año pasado sí fui a una y estuvo interesante, estuvo divertida. Es que está padre porque así vas como con tu pareja. Sabes que yo he llevado pulsera roja por muchos años de mi vida. Yo no he ido, necesito ir a una. Tal vez ahí encuentre. Yo no he ido, necesito ir a un plan de San Valentín y te pones por los años de San Valentín y te pones por los años de San Valentín y te pones por los años de San Valentín. Yo no he ido, necesito ir a un plan de San Valentín y te pones por los años de San Valentín y te pones por los años de San Valentín. No he ido, necesito ir a un plan de San Valentín y te pones por los años de San Valentín. No he ido, necesito ir a un plan de San Valentín y te pones por los años de San Valentín. No he ido, necesito ir a un plan de San Valentín y te pones por los años de San Valentín y te pones por los años de San Valentín. No he ido, necesito ir a un plan de San Valentín y te pones por los años de San Valentín y te pones por los años de San Valentín. No he ido, necesito ir a un plan de San Valentín y te pones por los años de San Valentín y te pones por los años de San Valentín y te pones por los años de San Valentín. Tenía novio y novia y así. Entonces, sí, mi primera relación fue a esa edad. ¿En qué grado ibas más o menos? Iba como en segundo de secundaria. Entonces, ajá, o sea, digo, el promedio. Yo no tuve hasta prepa. Es que a eso voy. O sea, realmente mi relación de secundaria fue horrible. O sea, fue muy tóxica, muy de echar a perderse, aprende. Pero yo creo que la primera vez que me turbo, turbo, turbo enamoré fue a los 15. 15 años. A los 15 años, qué interesante. Yo creo que esa es como una edad muy común para enamorarse realmente. Y yo nunca fui de tener noviecitos, así de que en el kinder, en la primaria. No, yo tampoco. No, o sea, yo veía que todo el mundo tenía así sus noviecillos. Yo nunca fui esa persona. Por eso está muy difícil pensar como mi primer amor. Porque realmente a mí me gustaban niños y así. Sí, sí, pero de que te gustan, pero nada más allá de. Sí, no, no, no. O sea, la primera vez que siento que sí me enamoré realmente. No sé qué edad tenía, la verdad. Pero iba en primera de prepa. Esa fue mi primera relación. 15 y 16 años también. No sé qué edad tenía, pero fue en primera de prepa. Esa sí fue mi primera relación. Y ya, pues yo creo que esa vez sí fue la primera vez que me enamoré realmente. Y ya fue una relación que ni duró tanto. Duró como cinco meses. No, sí duró un poquito. No, la mía nunca, ni siquiera se formalizó. Solo me enamoré plenamente de la persona y ya. Sí, otra historia. Luego les platicaré de esa historia. Esa está muy buena. Pero, pues sí, la verdad, ustedes platíquenos. O sea, cuándo fue la primera vez que se enamoraron. Sí, cuéntenos sus historias de amor. No sé, qué van a hacer, qué hicieron este 14 de febrero. Porque todavía aplica. O sea, este episodio sale el viernes. El sábado todavía yo siento que van a estar full los restaurantes. Entonces, ¿qué hicieron? Platíquenos todo, mándenos fotos. No sé, presuman. Presuman a sus parejas también. Sí, además todos los restaurantes tienen como justamente cocteles especiales y cosas así. Entonces, aprovechen. Pásenlo con su familia, con sus amigos. Recuerden que es necesario tener novio. Y si tienen novio, tampoco es necesario. Disfruten el momento. Para forzar las cosas, ustedes vivan a su tiempo. Sí, o sea, eventualmente esa persona llegará. Y si no llega, pues miren, no se hago bien. No van a ser ni las primeras ni las últimas personas en pasar un 14 de febrero solos. O sea, se pueden acompañar de sus amigos, de su familia, de sus perros, de sus gatos, de lo que sea. Pero acompañados van a estar. Eso sí. Así es. Y pues, nos dio mucho gusto estar con ustedes una vez más. Los queremos mucho. Les mandamos un besote. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos el próximo viernes. Bye. Gracias por escuchar Tell Media. Recuerda que aquí puedes compartir todos tus logros. Es tu espacio. Es tu vida. Tu universidad. Energía creativa. Tell Media. Gracias por escuchar Tell Media. Recuerda que aquí puedes compartir todos tus logros. Es tu espacio. Es tu vida. Tu universidad. Energía creativa. 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 Tell Media. Hola. Amigos, estamos en este especial del 14 de febrero. El día de hoy es miércoles. Así que ustedes, a lo mejor el viernes que lo están viendo el programa, se estarán preguntando como, ¿cómo que especial del 14 de febrero? Pues es que nosotros lo estamos grabando el miércoles. Así que por eso andamos todos de rojo combinados para este día tan especial del amor y la amistad. ¿Qué tal se lo están pasando? Ay, yo me la estoy pasando bien padre, la verdad. Es que tuve clase en la mañana, pero como salí temprano ya empezó todo y en la tarde me voy a ir a un concierto de Jess y yo y entonces yo creo que va a estar padrísimo. Ay, buen plan. Ay, buen plan. Muy bien, yo también. Muy bien. He estado comiendo muchos dulces que te van regalando ahí la gente. Entonces, bien. Y en la tarde, pues quién sabe, a ver, ¿qué me depara? ¿Qué haré? Sí, eso, justamente a mí también me regalaron dulces y me sentí un poco como en la primaria. Sí. Como que cuando todos llevaban de que un dulce para cada quien del salón, pero fue como un detalle muy lindo. Yo igual me la estoy pasando bien honestamente. Ahorita me siento muy feliz, no sé si es porque me dio el sol, pero me siento particularmente feliz el día de hoy. Y amigos, el día de hoy va a ser un programa diferente porque vamos a estar trayendo gente aquí de la escuela para que también convivamos un poquito con ustedes y vamos a empezar platicando de unas cuantas anécdotas. Entonces, pues igual sí ya podemos ir pasando al invitado. Venga. Y pues bueno, amigos, pues vamos a platicar primero de cuál ha sido nuestra anécdota más chistosa de amor o de 14 de febrero. Yo sí tengo una, así que bienvenido. ¿Cómo te llamas? Emiliano. Emiliano, muchísimo gusto. Estamos en Teod Media. La pregunta que tenemos para ti es si tienes alguna anécdota chistosa de amor o de 14 de febrero que te haya pasado. ¿Anécdota chistosa de amor? Ah, una vez a un amigo se le cayó en los chocolates. No. ¿A quién se los iba a dar? A su crush. A su crush. Y cuando los llevó, se tropezó y se cayó. ¿Y luego qué hizo? Ya la chava se rió. Ya no me dijo como, ay, gracias. Es horrible, ¿no? Sí, salió mal el plan, entonces. No le funcionó, vaya. Ay, no. No, pobre, es horrible, ¿no? Imagínate estar ahí a punto de llegar con el reno. Sí, porque aparte me imagino que tu amigo estaba nervioso. Porque si se recibió a dar su crush y luego cargarte en frente. No, qué feo. Yo a mí, o sea, me acuerdo que en un 14 de febrero justo me pasó algo que me caí. No le iba a dar nada a nadie, afortunadamente. Pero justamente iba como con un amigo, me había puesto de acuerdo y estábamos en un parque. Y no sé en qué momento como que yo traté de saltar una banqueta. No sé por qué se me ocurrió saltar una banqueta. Pero, pues el chiste es que me caí. Y yo pensé que nadie me había visto. Me levanté así súper rápido y dije que ojalá nadie me haya visto. Porque qué vergüenza. Es como de esos momentos que te dan muchísima pena. Y este... Pero luego resultó, o sea, de que pasaron como varios minutos. Y resultó que me encontré como a dos, tres amigos. Este, sentados justo por donde me había caído. Y me dijeron, ¡ay, hace rato vimos cuando te caíste! ¡Ay, ay, ay! Este, siguiente pregunta, por favor. Pero sí, bueno, esta ha sido como mi anécdota más chistosa de 14 de febrero. O sea, sí me... Sí hice ahí un ridículo, pero espero que no haya sido tan grave. Que a la gente se la haya olvidado. Porque a mí no se me olvidó. Muy bien. Yo, no es mía, pero justo en la secundaria que sean como esos buzones de cartas. Entonces, justo, o sea, mandamos muchas cartas. Y un amigo, este, así, fue el que más recibió en todo el salón. Y él mismo se mandó muchas cartas. Entonces, fue un poco burla, pero pobre. Pero a mí me dio mucha risa también. Oye, y cuéntanos qué vas a hacer este 14 de febrero. ¿Tienes algo planeado? ¿Vas a ir? Tengo clase. ¿Tengo clase? Tengo que ser hasta 8 de mi vida. No puede ser. Bueno, pero no vas a comer nada con tus amigos o así. Ah, ahorita estamos comiendo. Bueno, en la universidad. Te agarramos a la mitad de tu plan, entonces, el día de hoy, de 14 de febrero. Siempre juntos, mis amigos y yo. Como debe de ser. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues a ver, también, en esta época se dan regalos entre amigos, entre novios y todo eso. ¿A ustedes les ha tocado algún regalo como raro o como que esté curiosito? Creo que no, la verdad es bastante normal hasta eso mis regalos. Pues no sé a ti, Caro, si te han dado algo extraño. A mí, es que, ¿sabes qué? Yo era de las que no recibía nada. O sea, sí recibía, pero nunca era. O sea, era como de, ay, pues mi amiga me da mi dulce o una tarde y así, ¿no? Pero era de las que era como súper perfil bajo. De que, ay, no me den nada, o sea, como penosa, así de, ay, ¿cómo crees? Y así, ¿no? Entonces, no sé, eso, pues es como curioso. No sé, como que sí me dan y sí doy, pero es como a gente, más que un novio antes, pues ahorita que ya tengo, pero antes era como, ay, pues muy entre amigas y muy así, ¿no? Y la verdad, nunca me ha tocado como que me den algo chistoso. Bueno, este, ¿cómo te llamas? Hola. Soy Patricio. Voy a decirme Pato también. Pato, mucho gusto, Pato. Oye, ¿y cuál es tu, el regalo, si te han dado algo así chistoso, curioso? No necesariamente de San Valentín, en otra ocasión. Ah, ¿así de lo que sea? Sí. Ay, cáspita, no, no había pensado en eso. Lo más raro que me han dado, eh, ¿eh? ¿Me dieron una espadita de esas de juguete para niños? ¿Te les dio una? ¿Qué de los Star Wars? Sí, pero de esas de mercado de 10 pesos. De feria. Sí, así un día rarando, me lo dijeron, tenga. Y yo, a huevo, y lo peor es que me fue, me estaba así, todo el día. Ese era el mejor regalito que me han dado. Bueno, lo disfrutaste. Lo disfruté, pero eso era más raro. Estuvo curioso, pero... Pero vaya que lo disfruté. Pero se disfrutó y se usó, y es lo importante. Es lo importante. Yo pues, o sea, como que tal, no tengo un regalo raro, pero por ejemplo, o sea, como que me resultaba extraño cuando te hacían de quedar intercambio de tarjetas en la escuela con personas que a lo mejor no te llevabas tanto así, y a mí justo me tocó una persona con la que casi no me llevaba, y me sorprendió que me puso como cosas bien lindas, pero fue de que súper cortito y estaba como súper mal escrito, y yo, bueno, se aprecia el detalle, ¿no? Pero bueno, sí, ahí está. Ahí está mi anécdota también. Oigan, ¿y cuál ha sido o cuál es como su peli favorita para ver en esta época? Hay muy buenas, la verdad. Tengo varias. Como las dos principales es una que se llama Mi Primer Amor, creo. ¡Ay, muy linda! Es muy buena, y una que se llama Siempre el mismo día, que es con Anne Hathaway. Ay, pero es triste. Es triste, pero es amor, este, véanla si no la han visto, muy buena. Sí, está muy bonita. Yo la verdad es que yo disfruto mucho Mujer Bonita. No sé por qué. No la he visto, la quería ver, pero justo vi que estaba como en renta, creo, o sea, de que no está... Sí, pero está en YouTube. Ah, ok, ok, la voy a ver. Porque la verdad es que es una peli que me gusta muchísimo, no sé, me encanta, me encanta, entonces la quiero ver al rato. Y es un básico, ¿no? Dentro de las películas. Sí, justo, es un básico. Hola, amiga, ¿cómo te llamas? Soy Mar. Hola, Mar. Mar, mucho gusto. Estamos hablando de cuál es nuestra como película favorita para ver en esta época. ¿Tienes alguna como de amor que te guste así ver? Fíjate que no, casi no soy de películas románticas, pero hay una película que mi mamá ve siempre y es Orgullo y Prejuicio. Ya saben, la crítica y la clásica. Entonces, sí, creo que es esa. Muy bien. Me encanta. Sí, pues es que justo, o sea, como que uno ve las clásicas, ¿no? De nuevo. Sí. Es como que ya sabes qué ver. Sí. Y igual, a mí la que me encanta es la de Diez cosas que odio de ti. Ah, es muy buena. Es muy buena, me hace reír siempre. Es muy buena. Me encantan varias escenas de la película. También Orgullo y Prejuicio, pero como que cuando estoy en 14 de febrero, o cosas así, como que quiero algo más leve, más... Más romántico. Como romántico, de risa y así, entonces veo esa película. Está muy entretenida. Si no la han visto, véanla. También es un clásico, como decíamos. Repetimos los clásicos en esta fecha. Así que, pues sí, esas son las películas del día. Hay recomendaciones para aquellas personas que no la hayan visto. Muy bien. Y, oye, ¿tienes alguna anécdota así, curiosa, chistosa, que te haya pasado como de amor el día de San Valentín? Pues, a ver, sí, seguramente sí, pero denme un segundo. ¡Pues, pues, 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 pues. A muchas personas. Más o menos, ¿qué quieren que les cuente? Algo, no sé, mejor díganme específicamente. Algo chistoso. Pues sí, algo chistoso, algo que ya hay que... O a lo mejor algún plan que te salió mal el 14 de febrero, que creíste que iba a ser de alguna forma y resultó totalmente lo contrario. Pues, a ver, este... El año pasado le di a este chico, pues, un regalo, ¿no? Y le di una cajita, así, con varios tickets que decían, válido por un beso, válido por un abrazo, válido por... así. Y ya después nos hicimos novios en abril y hasta la fecha nada más ha canjeado un ticket. Hola, mi amor. No sé, ya pasé un año. Ha pasado un año. Y no ha utilizado nada. Y hay como 25 tickets. Y hasta la fecha sigue sin canjear esos boletos. Y cuatro tickets sin canjear todavía. Igual aún nos puede canjear, lo sabemos. Está dando la oportunidad perfecta para utilizar el momento adecuado. Sí, sí. Hay que pensar lo que lo está viendo a futuro. Sí, exacto. Lo que está reservando. Sí. Misionario. Es una bonita anécdota. Así es, así es. Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias. Me voy. Adiós. Oigan, y también otra cosa que a mí, por ejemplo, sí me gusta mucho como ponerme en el mood de San Valentín es escuchando música. ¿Ustedes también? Sí. Además, yo creo que está como muy padre. O sea, la gente nos encanta dedicar canciones. Sí. Nos fascina. Y no sé si ustedes tengan como una canción que dicen ¡Ay, me encantaría que me dedicaran esta rola como por lo que dice! O yo dedicar incluso esta canción. Yo creo que sí, este, Your Love de Neighborhood. ¿Han escuchado? No la he escuchado. La de Give me your love tonight. ¿Sabes? ¿Cómo siempre cantando para el podcast? Bueno, ahí le ponen la música de fondo para que ubiquemos cuál es. Sí, sí. Como karaoke. Karaoke. Un día hay que poner un karaoke. Sí, un día vamos a hacer un especial de karaoke. El día de hoy no estaba planificado, así que lo vamos a emitir por ahora, pero pronto. A Santi le gusta mucho cantar. Ya vimos desde el especial navideño que canto el burrito sabanero también. Muy buena interpretación. Muy buena interpretación. Así que, pues, yo también... Bueno, una canción que me gustaría que me dedicaran. O sea, son como esas canciones que como que sientes que es un abrazo, como que son muy románticas y así. La de Only You. Se me olvidó el nombre de la banda, pero es muy buena. Andale, justo. O Stand By Me. O justo la que sale en 10 cosas que odio de ti. Ah, ya sé cuál, la de You're still going to be true, ¿no? Ajá, esa, esa. Que se me olvidó ahorita el nombre específicamente, pero, pues, esa canción. Es como que de esas canciones que tú sientes que de verdad está el sentimiento ahí detrás y que dices como si me la dedicaran, no. Me pierdo, honestamente. Muy bien. La verdad es que para mí sería Only de Lehigh. No voy a regalar la canción. Pero sí, esa me gusta muchísimo. Y, no sé, algo de Frank Sinatra o algo. Frank Sinatra. Sí, me gusta mucho, ya sé. A mí me gustaría, bueno, a mí me gusta mucho una canción que es de Luis Miguel. Yo no me considero una persona fan de Luis Miguel, pero la verdad es que esa canción la adoro, no sé, me encanta. Y es Y nos dejan. Es muy buena. No sé, me gusta muchísimo. Y sí, bueno, sería esa. Es muy linda. Saben también, o sea, como que está padre la experiencia de una serenata. Porque ahorita que dijiste esa canción, como que me recuerda como todo ese ambiente. Yo por eso elegí la terraza en mi departamento. Porque ahí esperando por si hay algún día. Yo también tengo terraza solo para dejar la información de que nuestra bucket list de cosas que queremos que nos den. A mucha gente como que no le gustan las serenatas, ¿eh? He escuchado cada vez más que no les gustan. ¿Tú, a ti sí te gustan las serenatas? La verdad nunca, nunca he experimentado en una serenata. No sé. No, pues yo tampoco. Este, no lo sé. Está en tal vez. No lo sé. Estaría a pensarlo. ¿No? ¿Tú, Caro? Yo sí. Bueno, o sea, nunca me han... O sea, sí me hicieron una. Mucho ojo. Pero fue como así, no fue como tal cual que me iban a un mariachi, así o nada. O sea, no, fue como muy sencillo de que estaba conmigo mi novio y ya me empezó a cantar y así. Y no sé, se me hizo muy lindo, muy tierno. Pero la verdad sí me encanta la idea de que ya sea como con el mariachi, este, yo en mi balcón así como de princesa, no sé. Yo creo que es muy romántico, muy padre. ¿Tú, Rocío, te gustaría que te dedicara a una serenata? Sí. Sí, está padre. O sea, tampoco no es algo como que me muera, tampoco justo de que, ah, no, es que si no me dan serenata no voy a andar con nadie. O sea, no. Pero estaría lindo. Sí, justo. La experiencia, exacto. Sí está lindo, honestamente. Y oigan, algo que de lo que no hemos hablado mucho es de la amistad. Ustedes, ¿cómo experimentan este 14 de febrero con sus amigos? O sea, generalmente tienen planes, dan regalitos, o cómo está esa dinámica. Pues yo por eso llegué tarde. Pues fui a desayunar con dos amigos, saludos a Dulce, a Iván. Y pues justo, pues llegué tarde por estar, o sea, pero sí, a mí es lo que más me gusta la amistad, yo creo, este día. Porque justo, pues es un poco como dar de regreso todo el amor que te dan, pues durante todo el año. Entonces sí se va a hacer algo muy bonito y me gusta. Soy mucho de regalos. Ay, me encantan regalos, cartitas y así, entonces sí, me gusta esta fecha. Muy bien. Sí, yo creo que es una buena oportunidad como para justo agradecer, ¿no? Luego de que decimos de que justo el 14 nada más es como, ay, parejitas y así, ¿no? Pero creo que también los amigos dan mucho y son mucho, este, entonces yo creo que es como una buena forma. Por ejemplo, yo ahorita que dijiste que pues fuiste a ver a tus amigos y así, yo soy foránea, entonces muchos de mis amigos que son así de que uña y mugre, es como de, ay, los extraño un buen y, o sea, justo el abrazo y así, ¿no? Entonces creo que es como también, si alguien que está escuchándonos es foráneo, pues como una buena oportunidad como para también mandarles un mensaje y decirles, oigan, feliz día de San Valentín, espero que estén bien y así, ¿no? Sí, también justo como, también soy foráneo, como que este San Valentín es muy diferente como a los pasados. Sí. Es mi primero siendo foráneo, entonces también está padre, pero también extraño mucho a mis amigos de donde nací, vaya. Justo. Sí, bueno, todos en esta mesa somos foráneos, de hecho, fun fact, todos somos foráneos. Yo también, este, bueno, este es mi segundo año que no lo, o sea, que no veo a mis amigas para nada de, o sea, con las que he crecido toda mi vida y también, pero es como que, ay, a las tengo un cariño enorme y yo les mando así de que ese mensajito y todo. Y pues a mis amigos que están aquí, que he conocido en la ONU y todo, pues la verdad es que me gusta mucho dar detalles. Lo había dejado de hacer un buen tiempo, como que, no sé, como que de repente me cansé de la vida. Y ya no, antes como que hacía demasiadas manualidades y me, de verdad me pasaba un día entero haciendo cartitas, flores, todo, como que siempre he sido muy curiosa para eso. Me gusta y pues como que lo retomé recientemente, así que eso está muy padre. Igual los invito a que hagan manualidades para sus amigos, a veces no somos tan habilidosos con ese tipo de cosas, pero está lindo, un detalle, ¿no? Un detalle, sí, justamente. Creo que ahora sí que mientras menos es más, mientras tú más le pongas a esfuerzo a un regalo que no sea tal vez tan grande, pero aunque sea pequeño, creo que vale mucho más que uno que sea muy grande y que no haya puesto tu esfuerzo en hacerlo, ¿no? Justo, sí. Es un muy buen detalle. Y bueno, yo creo que ya es momento de despedirnos para seguir festejando este 14 de febrero. Gracias por escucharnos y también agradecer al productor Eduardo Quevedo, a todos los de cabina que nos están ayudando, Cassie, Sofía, Abraham, Manu, gracias a todos. Y también a los invitados por acompañarnos y formar parte de esta convivencia, ¿no? Recuerda que Tell Media es tu vida, tu universidad y no olvides escucharnos en Radio Anahuac en 1070 AM. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Tell Media.